Videojuegos y juguetes con hasta un 90% de descuento en liquidación en Sears y en Soundbox. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vine a Soundbox a buscar las liquidaciones de juguetes y videojuegos que tienen con hasta un 90% de descuento. Para todos los que siempre me preguntan sobre las direcciones de las sucursales que yo visito, no necesitan acudir a estas sucursales específicamente. La idea del canal es que ustedes vayan a la sucursal más cercana, ya que estas liquidaciones son a nivel nacional y las pueden conseguir en cualquier tienda. Esta tienda es la sucursal de Santa Marta y se encuentra muy cerca del metro Santa Marta, así que acompáñenme ahí adentro para que podamos ver todas las ofertas que tienen. Antes de entrar a Soundbox les quiero dejar estas liquidaciones que grabé en Sears, donde también están liquidando algunos videojuegos y juguetes con hasta un 90% de descuento. Ya me encuentro en el área de videojuegos y puedo ver muchos Cyberpunk que llegaron a bajar hasta 200 pesos en su última liquidación en Walmart. E inclusive en Tianguis como en el Rockshow llegaron a bajar a 200 pesos también, pero nadie los quiere y es por eso que tienen tantas piezas de este videojuego. Aquí estamos ya en la zona de liquidaciones de videojuegos con descuentos del 50% hasta el 70%, además de un 10% de descuento adicional. En general los juegos que quedan no valen la pena ni aún con este descuento, por ejemplo el de Maiden 20 que está a mitad de precio queda en 700 pesos, está muy elevado para el título del cual se trata. Este otro queda en 350 pesos ya con el 50%, también está un poco elevado. Y el juego de Division en 250 pesos a mitad de precio es su precio regular e inclusive lo podemos conseguir mucho más barato. Este de los Power Rangers quedaría en 425 pesos y con el 10% de descuento adicional quedaría en 380 aproximadamente. Es un buen precio para este título pero no es el mejor que podemos conseguir, podemos conseguirlo más barato en tiendas en línea como en Amazon. Hay buenos títulos como este Crash Bandicoot 4 que tiene un 40% de descuento, pero su precio original es muy elevado y aún con este descuento quedaría muy caro. El de Doom Eternal quedaría en unos 900 pesos aproximadamente y en tiendas como en Sandbox lo logramos conseguir por 475 pesos ya que tenía un 70% de descuento. El de Doom Eternal también queda a un precio elevado, quedaría en unos 800 pesos aproximadamente, con el 10% adicional quedaría en 720, sigue siendo un precio elevado para este título. Tenemos más de Division 2 y tenemos este de Street Power Soccer que es un videojuego muy económico, aún con el 60% de descuento, no vale la pena, lo pueden conseguir en última liquidación en 90 pesos en Walmart. Los que sí valen un poco la pena son estos de Gears of War 5 que tienen un 70% de descuento y ya con el 10% de descuento adicional quedarían en unos 380 pesos aproximadamente, más económico que el precio en el que lo tiene Sandbox y cualquier otra tienda en línea o página de internet. Encontramos fundas para Nintendo Switch Lite con un 60% de descuento, por ejemplo esta de Zelda quedarían unos 280 pesos aproximadamente, es muy buen precio para este tipo de accesorios. Ahora me encuentro en Sandbox en las liquidaciones de videojuegos y puedo ver muchas etiquetas con descuentos desde el 20% hasta el 90%. Al igual que en Sears tienen demasiados juegos con un precio original demasiado elevado, como este Destiny 2 que quedarían 900 pesos aún con su 50% de descuento, un precio excesivamente caro ya que llegó a bajar hasta 50 pesos en tiendas como Game Planet. Por aquí tenemos el juego de Metro igual al 50% de descuento, el cual también queda demasiado caro, un precio de 700 pesos, 675 aproximadamente. También tienen este de Sniper a mitad de precio, quedarían 500 pesos, pero los juegos que tienen un mayor descuento no los van a encontrar aquí exhibidos en la parte de adelante. Tienen que buscar hasta la parte de atrás de todos los videojuegos o donde los puedan ver un poco escondidos o fuera de lugar, ahí van a estar los videojuegos que tengan un mayor descuento. Como este para Playstation VR que tenía un 70% de descuento y quedaría en 180 pesos. Aquí el juego de Division tenía un mayor descuento que en Sears, tiene un 60% de descuento, quedarían 200 pesos, 50 pesos más barato que en la tienda Sears. Y aún tienen muchos más títulos como este FIFA 20 con 60% de descuento, pero quedaría en 300 pesos ya con este descuento, es un precio muy caro, ya que llegó a bajar a menos de 100 pesos en su última liquidación en Walmart y por el año del cual se trata, pues es un videojuego que ya no vale ni esos 100 pesos. Aún hay mucha variedad de videojuegos, pero me llevaría mucho tiempo enseñárselos todos. Tenían juegos de Batman, de Assassin's Creed, de Star Wars, juegos para Playstation VR, etc. Pero lo que les quiero mostrar es un videojuego que vine a buscar específicamente, que tiene un 70% de descuento y queda a muy buen precio. Este es uno de los videojuegos que venimos a buscar que tiene el 70% de descuento, es el de Crash Bandicoot 4 para Xbox One y quedaría con un precio aproximado de 475 pesos. Pero como se pueden dar cuenta, no está etiquetado, no tiene una etiqueta de descuento, por varias razones para que nosotros no sepamos que está en liquidación y así no queramos llevárnoslo y dure más tiempo en piso de venta para que puedan adquirirlo los empleados con un descuento aún más bajo. En Xbox pudimos encontrar mejores precios de videojuegos, como este Watch Dogs Legions, que quedaría con un precio aproximado de 300 pesos. Es muy buen precio para este título, aunque ya está un poco barato, lo podemos conseguir en 500 pesos en Walmart o en 350 pesos en ClaroShop. Un buen título y a buen precio que encontramos fue este The Zone Park, que con el 70% de descuento queda a tan solo 150 pesos. También lo tenían para PlayStation 4, pero se les agotó. Aún tenemos la opción de este para Xbox One por tan solo 150 pesos. Ahora me encuentro en otra sucursal para ver si tengo suerte y puedo conseguir otro de los videojuegos que estoy buscando, que también bajaron con un 70% de descuento. Y para no hacerles el video más largo, voy directamente a este juego para mostrarles que sí lo conseguí. Es el juego de Resident Evil 7, que tiene un precio original de 500 pesos y queda a tan solo 250 con este 50% de descuento. Que como se pudieron dar cuenta estaba un poco escondido, tuve que buscar atrás de todos estos videojuegos para poder encontrarlo, y esto lo hacen para que no esté a vista del cliente. Y al final del día sí pude conseguir un videojuego con etiqueta del 90% de descuento en su última liquidación, para demostrarles a ustedes que sí habían videojuegos con hasta un 90% de descuento. Y además le podemos agregar el 10% de descuento adicional pagando con nuestras tarjetas departamentales de Sunburst. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Los dejo con otros descuentos del 70% como estas figuras de Starlink o este videojuego para Xbox One también de Starlink. También tenían estas pequeñas consolas que quedaban a tan solo 60 pesos, ya con el 70% de descuento. Y son unas consolas de deportes, una de basquetbol y otra de béisbol. También habían controles de consolas con descuentos, entre muchas otras cosas. Tendré que dejar los juguetes para un siguiente video y todas las demás ofertas que pude encontrar en este recorrido. Me despido, les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. Gracias por ver el video.